El campesino y sus arduas labranzas dejaron a este pueblo muchísimas esperanzas. Soy escasuseña, mucha honra. Soy brujita, pero no vuelo. Pero por escasú me desvelo. Mi hermanito Quirico, cuando yo nací, como cosa infantil de Chiquillo Alegre, y aquí nació una panchita, y él gritó con todo. Entonces el pueblo de San Antonio dijo, oye, que doña María le tuvo una panchita. Y entonces yo fui a la panchita hasta la presente. Pero mi nombre propio es Zeneida. No me gusta, me gusta más panchita. Nació un 22 de marzo de 1923. Durante 40 años prestó sus servicios como auxiliar de enfermería en el Hospital San Juan de Dios. Nunca fue al colegio, ni a la universidad. Pero su romance con la lectura bastó para convertir sus letras en historias y poesías. Yo empecé, francamente, después de viuda. Porque yo me sentía un poco, como, como te dijera, no sé, me siento muy raro cuando queda abrido. Entonces, no tengo que hacer algo, yo no voy a meterme aquí a la cocina para salir a ir con Alzheimer, tampoco, pues eso. Entonces, me puse las pilas, empecé a ir al nuevo sendero y empecé a escribir. Y ya, ya era cosa de que todo, todo, el concurso literario no me lo perdía cada año. Entonces fui creciendo y creciendo y ya me fui animando. Una vez me asustaron, bajando una creciente, bajando una pendiente desde la casa de Quíporo, de este liceo de Escazú, que el dueño era Ramiro Jiménez, el papá de la profesora Imelda Jiménez. Me dice mi mamá, hoy es Domingo Ramos, vamos a hacer café, bajé a la, había llovido mucho, bajé al río, pero no había cañería en ese tiempo, sino que eran gradas y gradas y gradas. Había una señora sentada en una piedra, pero toda llena de cubierta de pelo y no se le veía la cara. Ajá. Entonces yo me puse a cantar. A lavar, doce el santísimo, sacramentos del altar. Cuando vi que pegó unos gritos, salió huyendo por el cañal abajo, pero esto es cierto, yo me estoy oyendo que es cierto. Salió un carrera por el cañal abajo, gritando. Y yo me fui con todo mi miedo, lavé la bolsa en el río y le digo, papá y mamá, viera que me asustaron. ¿Pero quién? Una señora así, así, asá. Y dice mi papá, claro, anoche llovió mucho y es la llorona que anota en el chiquito. Mi papá no está aquí, tranquila, no está aquí. ¿A su papá le asustó la boda Zárate? Sí, le asustó. Eso pasó, pero estamos perdidos. Y sí lo oímos. Por eso le sacrimen yo ahí en Ajeco. Sí hay, sí existen. Lo que pasa es que ahora son míos y ahora son... Son disfrazados. Escribió más de 600 historias. A lo largo de su vida, poesías y prosas la acompañaron. Pudimos contabilizar unos 25 títulos, que son reconocimientos por su participación en la literatura. Todo eso atribuye que la vida y la sonrisa. Si usted todavía está riéndose, nunca se va a enfermar, así me pasa a mí. Entonces, ¿por qué yo no me enfermo? Porque después del tiempo estamos... Me dice una señora, Panchito, ¿usted está al tiempo andando con los dientes pelados? Sí, usted es amargada. Le digo, porque a mí me gusta estar mirando y conversando con la gente. Tu mejor dedicación es servir a los demás.